... tan importante en este día tan especial, a momentos inolvidables, celebrando el cumpleaños de nuestro gran amigo Jesús Barzola Pérez. Y asimismo, queremos agradecer a nuestro gran amigo, el señor Elmer, quien llega con un presente muy importante al dueño del santo, es decir, a nuestro gran amigo Jesús Barzola, por el día de la sesión romántico. Amigo Elmer, por favor, unas palabritas. A ver, unas palabritas, por favor. Normalmente, buenas noches a todos. Yo estoy con padres de acá, con el compañero Plinco, con los compadres de aquí mismo, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? Sí, que disfruten, hasta que puedan, ¿no? Tienen cumpleaños, compadre. ¿Viste? Ay, ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias, vengan a las palmas. Y ahora sí, seguimos adelante, sigue la fiesta, turno para la banda. A disfrutar de la rica rubia y espumante cervecita, y a bailar con la banda, 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 superclase, ya no marcha. Estamos aquí en vivo, desde el Callao, estamos aquí, las Malvinas, en vivo y en directo, en un cumpleaños, al estilo de Llanamarca. Vamos, 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 la banda, va a entrar la banda. Estoy coordinando el sonido, ahí está la gente, la gente de Llanamarca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Carnaval Marquinhos! ¡Vamos a bailar Carnaval Marquinhos! ¡Qué lindo Carnaval Marquinhos! ¡Ay, zorro, zorrito! ¡Zorrito del campo! ¡Y así, con elegancia! ¡Con la gran banda! ¡Superclase! ¡Superclase Llanamarca! ¡De nuestro gran amigo, Erwin Osoño! ¡Recordando los meses de los carnavales! ¡Llegando a esa linda tierra de Llanamarca! ¡Junto a Tuquilla, Perú! ¡De nuestro gran amigo, Atilio Osoño! ¡Mayo, mayo, mayo, mayo! ¡Mayo, mayo, mayo, mayo! ¿Quién dijo que Atilio Osoño es de Acoya? ¡Él es de Llanamarca! ¡Él es de exactamente... ...del barrio Cuño, Pasa Ririca! ¿Quién dijo que Atilio Osoño es de Acoya? ¡Él es de Llanamarca! ¡El barrio Cuño, Pasa Ririca! ¡Ahí es, Atilio Osoño! ¡Saludos para Atilio! ¡Saludos para Atilio de la Llanamarca! ¡Famila Pérez! ¡Están los muchachos! ¡Él es de Llanamarca! ¡Vámonos allá, Unicauca! ¡Salud, salud! ¿Qué será la vida de Roland Quintana y Italo Alto? Pronto llegamos allá, Unicauca, a bailar con cobrados. ¡Acapeches! 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 ¡La marcha de Cáceres! ¡Vamos a la guerra, batallón! ¡Acapeches! ¡Se ritmen o siguen! ¡Todo depende de ustedes! ¡Agarre el rifle, oye! ¡Acapeches! 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 Eso Oye, el grupo de las desactivadoras Estengo nuestra ¿Qué pasó con el grupo de las desactivadoras? Eso Ahí Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Voy Todo para allá Eso 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 Y las activadoras ¿Dónde está el grupo de las activadoras? A ver, por aquí En el grupo de las activadoras Eso Eso Hay el pilo de nuestra santa tierra, chicas ¡Santo pecho, santo pecho! 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 Muey ¡Salud, Jefferson! ¡Vamos, Jefferson! Se viene el matrimonio de Jefferson. ¡Ya está aquí! ¡Está aquí! ¡En los mil veintiós! ¡Se viene, se viene! ¡Ven! ¡Dónde está el Grupo de los Gatos de Cuba! ¡Ella por otro! ¡Ella por otro! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos a buscarlo! ¡Al Grupo de los Gatos de Cuba! ¡Por aquí, por aquí! ¡El Grupo de los Gatos de Cuba! ¡Cómo vaya! ¡A ver! ¡Eso! ¡Como dice! ¡El Grupo de los Gatos de Cuba! ¡Ah, de Cuba, no es terrible! ¡Ay, ay, ay! ¡Los Gatos de Cuba! ¡Los Gatos de Cuba! ¡Los Gatos de Cuba! ¡Los Gatos de Cuba! ¡Uy! ¡Ya viene el Grupo de los Gatos de Cuba! ¡Ah! ¡Ya está ahí! ¡Por ahí! ¡Ya se le hiciera, carayazo! ¡Eso! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡A ver, Jefferson! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Y dónde están el batallón de los combatientes del CENEPA de Chánavarca! ¡Neo!